Tu bien sabes que me voy mañana Abre tu puerta para despedirme Dejarte dejo no para siempre Tener cuidado hasta mi vuelta A Curi niña, compañeréame Hasta el puente de Calicanto De Zapitechi pasa Cuyashka Soltera guampis, casa de guampis Al despedirme yo de tu lado He de entregarte nuestro cariño Tu mejoraste toda la vida Amarme siempre hasta la muerte Eso sí, China pa' conciencia Eso sí, guampra pa' cariño Diez y quince soles, tamañar camar Ocho soles, ma' huracatzin Eso sí, China pa' conciencia Eso sí, guampra pa' cariño Diez y quince soles, tamañar camar Ocho soles, ma' huracatzin Maldito de haber querido a una mujer De un corazón tan infame Orgullosa y cruel Mejor me hubiera muerto Antes de conocer Cariño de tu pecho Duro y sin igual Mejor me hubiera muerto Mejor me hubiera muerto Antes de conocer Cariño de tu pecho Duro y sin igual Qué fatal habría sido Para quererte ya Después de traicionarme Fue tu mal proceder Mejor me hubiera muerto Mejor me hubiera ido Antes de conocer Antes que venga la maldición Si tú no elegiste Es una sola vez Que venga la muerte Para no existir Si no es por ella La bendición Antes que venga la maldición Qué lindo Qué linda nuestra música Vamos a cazar Ahí con los cochas Adelante muchachos Quiero que avanzamos Aquí está tu música María Ayer te vi Pero en poco quise quererte De poco se llegó a hablarte Si ha terminado Toda esta mi esperanza Solamente Si ha terminado Toda esta mi esperanza Solamente Si ha terminado Toda esta mi esperanza Como te odio Por todo el daño Que me has hecho Tú seguirás Y aquel es tu camino Tus gastos son los mismos Gracias nomás De tus enseñanzas Soy una mujer De tu experiencia Gracias nomás De tus enseñanzas Soy una mujer De tu experiencia Ya no quiero Tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora lleno Amor nuevo Quien me quiere Con el alma Ya no quiero Tu cariño Porque tú te has traicionado Ahora tengo Amor nuevo Quien me quiere Con el alma Este verso Capitanita Con todo cariño Dedicamos a todo el Cayicón de Guaymas Con gran especialidad A la provincia de Payasca Para el anexo De la banda Para Tauco Diapo Santa Rosa Cabana Cuando te viro Qué orgullosa pasa Alguien me dice Que tiene derecho Nadie lo niega Nadie lo discute Capitalina Linda Soledana Nadie lo niega Nadie lo discute Capitalina Linda Soledana Música Música Tu orgullosa con todo derecho Tu valerosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capitalina, linda, soledad Uno te quiere, otros te admiran Capitalina, linda, soledad Capitalina, soledad Y tan delicada flor eres tú Capitalina, soledad Y tan delicada flor eres tú Cuando te miro, cuando te digo En este canto mi querer Cuando te miro, cuando te digo En este canto mi querer Capitalina, soledad Y tan delicada flor eres tú Capitalina, soledad Y tan delicada flor eres tú Cuanto quisiera, cuanto pretendo Tener tu corazoncito Cuanto quisiera, cuanto pretendo Tener tu corazoncito ¡Oi no! ¡Oi no! Siento en mi alma penas y tristezas Cuando recuerdo tus falsas promesas Siento en mi alma penas y tristezas Cuando recuerdo tus falsas promesas Con besos y con caricias juraste que me amarías Que bien supiste fingir todas tus acciones Con besos y con caricias juraste que me amarías Que bien supiste fingir todas tus acciones Mi corazón se está resignando Poco a poquito te va olvidando Mi corazón se está resignando Poco a poquito te va olvidando No sabes como lamento Este mi cruel tormento Te sigo amando No comprendo hasta cuando No sabes como lamento Este mi cruel tormento Te sigo amando No comprendo hasta cuando No comprendo hasta cuando Mi corazón se está resignando Poco a poquito te va olvidando Mi corazón se está resignando Mi corazón se está resignando Poco a poquito te va olvidando No sabes como lamento Este mi cruel tormento Te sigo amando Te sigo amando No comprendo hasta cuando No sabes como lamento Este mi cruel tormento Te sigo amando No comprendo hasta cuando Cuando te paguen con la misma traición Con que pagaste a mi corazón Comprenderás lo mal que te portaste Así sabrás el daño que me hiciste Cuando te paguen con la misma traición Con que pagaste a mi corazón Comprenderás lo mal que te portaste Así sabrás el daño que causaste Yo ya me voy lejos, muy lejos Tal vez ya nunca regresaré Llevo grabado aquí en mi mente Tu hermosura, tu gran amor Nuestro destino lo habrá querido Para unirnos hasta el final Nos conocimos alegremente La despedida será igual Fuiste plantita muy delicada Pero tus flores me perfumaban Yo jardinero que te conozco Con tus espinas me haces correr Yo te lo pido, yo te lo ruego Que no divulgues nuestro cariño Ya he escogido otro camino Será desdicha por felicidad Fui feliz entre tus brazos Fui feliz con tu amor Ahora yo me retiro Sin reproches ni rencor Si yo muero por delante O cualquiera de los dos Ya saben, nos encontramos En el cielo ante Dios Si yo muero por delante O cualquiera de los dos Ya saben, nos encontramos En el cielo ante Dios Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo A ver si de esta mañana Se acabaría De ganar mi pena A ver si de esta manera Se acabaría De ganar mi pena Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo Para irme a otro mundo Y no seguir sufriendo Por este yendo A los filos de un cuchillo ¿Y por qué me saca la vuelta? Llora, llora ¡Qué triste había sido ¿Y por qué me saca la vuelta? ¿Y por qué me saca la vuelta? ¿Y por qué me saca la vuelta? ¡ никто no había sido ¿ Ya se va a caer? ¡No, no, no! ¡Cómo se puede ¡&! Tengo que marcar una bella Tengo que marcar una bella Tengo que marcar una bella ¡Ay, mira, motivoso! ¡Ay, mira, motivoso! ¡Qué buena bola me diste! Que busca și pharese con etapa Y no dudo que te encontrase en ce paseo ¡Os ya padee! ¡Chara! ¡Pare! ¡Hora! ¡Of! ¡Ey! ¡Así párate! En las cosas del amor siempre tuve mala suerte En las cosas del amor siempre tuve mala suerte Mientras yo herví el agua, otros tomaban café Mientras yo herví el agua, otros tomaban café Me estoy sintiendo morir porque me encuentro muy solo Me estoy sintiendo morir porque me encuentro muy solo La mujer a quien amaba con otro dueño se fue La mujer a quien amaba con otro dueño se fue Estoy sintiendo morir porque me encuentro muy solo Me estoy sintiendo morir porque me encuentro muy solo La mujer a quien amaba con otro dueño se fue La mujer a quien amaba con otro dueño se fue El amor es una flor que hay que saber cultivar Si no sabes cultivar, pronto pronto marchitará El amor es una flor que hay que saber cultivar Si no sabes cultivar, pronto pronto se acabará Con gusto, ahora En el borde de una sella donde crece planta de alito Ay niño me curaste de quererme toda la vida Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica Ambas besas celebraremos de tu boca y mi muerte Cuando a ti te estén poniendo el besito de la novia A mí me estarán poniendo la mortaja franciscana Cuando a ti te estén llevando los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando cuatro amigos a la tumba Cuando tú estés comiendo los manjares de tu boda A mí me estarán comiendo los gusanos en mi tumba Ay, shilku, 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 nirac, cholo Quema guac, mampis, la jaque, cachanqui Ay, shilku, 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 nirac, cholo Quema guac, mampis, la jaque, cachanqui Así con gusto, Boricino Berincanesa Ay El vio de Hualcán, la jiputa, el guayno, el sanzalito Y la voz, el rión andino Sorzalito negro, qué bonito bailas Saltando y alegre cuando va lloviendo Muchachas sin esperanzas ¿Por qué te apresuraste? Habiendo en este mundo Tantos que te han querido Veniste por conciencia Chasco te habrá pasado Lágrimas me acostando Para conseguirte Adentro con esta música en el casino Ahora Sorzalito negro, qué bonito bailas Saltando y alegre cuando va lloviendo Muchachas sin esperanzas ¿Por qué te apresuraste? Habiendo en este mundo En ese día de tanta recordación Ven que recuerdo Que madre hay una Y no se parece a ninguna Bendita las madres Bendita sus vientres Que con dolor profundo Traen hijos al mundo Desgarrando sus entrañas Hiriéndose en el alma Enfrentando a la muerte Segundo por segundo Bendita las madres Que con ternura al niño Entregan su cariño Tan puro y verdadero Meciéndolo en sus brazos Envolviéndolo a besos Dándole por pedazos El corazón entero Cada año Que llega el día de la madre Todo se coloca una flor roja En el pecho Y yo solamente recuerdo Y pregunto ¿A dónde estás madrecita? Que te llamo y no me respondes El amor de madre Que es lo más suprime Que nada lo iguala Que nada lo supera Porque hasta grito Para venir al mundo A ser más Dios que nunca Quiso tener su madre De lo poquito Que es rico Tan solo Quiero aclarar Que hay hijos Desobedientes Que a su madre Hacen llorar Pero la madre Tan buena Todo sabe Perdonar Si el hijo Es un ocioso Un ladrón Como criminal Para todas Las madrecitas Del mundo Para que se alegren En este día De tanta recordación De lo poquito Que explico Tan solo Quiero aclarar Que hay hijos Desobedientes Que a su madre Hacen llorar Pero la madre Tan buena Todo sabe Perdonar Si el hijo Es un ocioso Un ladrón O criminal Como añoro Mi tierra linda Ya ya usted Soy orgulloso San Cristino Nunca te olvidaré San Cristino Muy temprano No vayas a salir San Cristino Muy temprano No vayas a salir El sol Te pone Te loco Y te loco Y te negas a salir El sol Te pone Es de loco Y te negas a salir Escucha San Luisina Para ti Con amor Agua de paja Agua de paja Agua bendita Del cielo A de caer Agua de paja Agua bendita Del cielo A de caer El agua pura Es agradable Como si fuera yo El agua pura Es agradable Como si fuera yo A misión cruz Te quise llevar Para entregarte Todo mi amor Tú no quisiste No sé por qué Capulipampa Dices mejor A misión cruz Te quise llevar Para entregarte Todo mi amor Tú no quisiste No sé por qué Capulipampa Dices mejor ¡Vamos Paco Luna! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Recínate corazón A perder lo que has amado Recínate corazón Si ya tiene otro dueño Si ya se alejó de ti Porque nunca te ha querido Reprime ya tu dolor Y no llores tu desgracia Sufrir no vale la pena Por la ingrata que se fue Algún día la verás Pagando su ingratito Sufrir no vale la pena Por la ingrata que se fue Algún día la verás Pagando su ingratitud Comprenderás corazón El dolor del desengaño A pesar que le brindamos El amor puro y sincero Pero nada le importó Pero nada le importó Despreció nuestro cariño Ella fue la ilusión Y la dicha esperada Seguro es tu corazón Seguro es tu corazón Que jamás la olvidaré Mientras tú puedas latir La amaremos corazón Seguro es tu corazón Que jamás la olvidaré Mientras tú puedas latir La amaremos corazón Mientras tú puedas latir Mientras tú puedas latir La amaremos corazón Mientras tú puedas latir Mientras tú puedas latir Comprenderás corazón El dolor del desengaño El dolor del desengaño la olvidaré. Mientras tú puedas latir, la amaremos corazón. Seguro es tu corazón, que jamás la olvidaré. Mientras tú puedas latir, la amaremos corazón. Ay corazón, te olvidarás, ingratitudes olvidarás, tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás. Ay corazón, te olvidarás, ingratitudes olvidarás, tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás. No vayas a salir con tu mala suerte, cuidado por inquimán, doce de la noche. Y doctor, os pal tu guán, topa cartamón químán, y cartabas y un tan no, y ni un culto xunyúmán. Amarás a purín químán, y veña guaracina, a la madruganda, la hora peligrosa. Acúrán tú n'es guán, topa cartamón químán, a mis alibru un tan no, guapo culto xunyúmán. ¡Vámonos al barrio de la soledad, de lengua, a rupamba! ¡Onde Pacheco, ahí se baila la jarana, a mi casina! Puente de Kirikaibá, mi manán pasa ya tú, y cada rica ya sin parecita ya bán, a misteriosamente reja por cuñán, a mulín y curanchón, no quitará con nada. ¡Vámonos al barrio de la soledad, de lengua, a mi casina! Puente de Kirikaibá, mi manán pasa ya tú, y cada rica ya sin parecita ya un tan no, guapo culto xunyúmán. ¡Gracias! Vivo el momento de mi partida en que nos despediremos Vivo el momento de mi partida en que nos despediremos Ya anunciaron las golondrinas la hora de mi partida Me voy llorando de sentimiento por la herida que me hace yo Si me has querido, si me has amado no me olvidarás del todo Si me has querido, si me has amado no me olvidarás del todo En un pedazo de tu vida te he dejado mi retraso Ojalá pues no lo pierdas como a mi me has perdido Pensarás que me voy muy triste Al contrario, me amé También amaré a otra Si me has querido, si me has amado no me olvidarás del todo Si me has querido, si me has amado no me olvidarás del todo En un pedazo de tu vida te he dejado mi retraso Ojalá pues no lo pierdas como a mi me has perdido ¡Gambil, gambil, 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 Río Santa, Río Santa, Caudaloso Río Santa, Río Santa, Caudaloso Quiero que lleves todas mis venas al olvido Quiero que lleves todas mis venas al olvido Río Santa, Río Santa, Caudaloso Río Santa, Río Santa, Caudaloso Quiero que lleves todas mis venas al olvido Quiero que lleves todas mis venas al olvido Río Santa, Río Santa, Caudaloso Todos me dicen, todos me cuentan que eres Santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres Santa De que te vales, de que te pinta, quieres Santa Si tus corrientes son traicioneras, Río Santa De que te vales, de que te pinta, quieres Santa Si tus corrientes son traicioneras, Río Santa De que te vales, de que te vales, de que te vales, de que te vales Río Santa, Río Santa, Río Santa, Caudaloso Así los higueros del balcán, nuestra música encamina Bajo el cielo peruano Para todos los pueblos del Perú Con gusto Samuel Giraldo Así Gregorio El 25 de agosto, el distrito de Antra Patrón San Luis Se ve en una fiesta de ron y raja en casinas Y nos vamos por un conjunto sin miedo de volcán Patrón San Luis Así, Juancito Torres, con gusto ¡Dale, Aranda! Así, Juancito, vamos ¡Así, Juancito, vamos! ¡Dale, Pérez! ¡Dale, Pérez! ¡Dale, Pérez!